Sí, seguro. A ver, tenerlo a Leonel en el equipo ya es una motivación para todos. Sabemos lo que él significa para el fútbol, tenerlo en nuestro equipo, tener la posibilidad de que pueda jugar, competir, siempre es bueno, tanto como para nosotros, como para sus compañeros. Así que, nada, estamos muy contentos que esté de vuelta, que esté al 100%. Así que, nada, vamos a ver cómo sale el partido de mañana. Sí, no, a ver, Leo, sabemos todo lo que él significa y lo que provoca a su alrededor. Él es como que tiene un aura a todos los lugares donde va, es como que provoca algo en la gente que está a su alrededor. Veía imágenes del partido contra Perú y estando en el túnel la cara de los niños, de los chicos, de verlo a Leo caminar, es lo que él significa, lo que él provoca. Nosotros somos unos privilegiados de tenerlo acá todos los días y, nada, yo ya te digo, con el hecho de compartir una cancha, una charla o lo que sea, sí, no te voy a mentir que uno la disfruta mucho. ¡Suscríbete al canal!